hola amigos bienvenidos otra vez a este canal yo soy max y si eres nuevo te invito a que te suscribas ya que bueno aquí nos especializamos en todo el proceso de modelado y visualización arquitectónica en el software de 3ds max y el motor de render de corona entonces si te interesa todo este contenido pues suscríbete ahora hoy lo que les vamos a enseñar es básicamente los shortcuts los atajos que tiene todo este programa no son todos pero son muchísimos pero les vamos a enseñar los que son pues elementales a la hora de modelar y también algunos ya para hacer procesos quizás un poquito más específicos pero les van a funcionar y si los empiezan a utilizar desde ahora ya en todo su proceso créanme que van a agilizar todo el tiempo que se tardan en crear una escena yo creo que si lo pueden reducir no sé me atrevería a decir que hasta un 20% podrían reducir su proceso simplemente utilizando estos atajos y dominando un poco más pues ahora sí que todo el proceso de modelado entonces saquen pluma y papel porque se vienen bastantes cosas que anotar así que pues vamos vamos a dividir el vídeo en cinco secciones esta primera va a ser de visualización ahora así es como se les abre la interfaz del 3ds max con cuatro ventanas cuatro viewports ahora el primero va a ser al w para bueno maximizar o minimizar vistas ok aquí las líneas se ven distorsionadas esto es porque estamos en perspectiva para corregir esto tecla u para cambiar a vista en ortográfica tecla p para regresarlo ahora ya que estamos en las vistas tecla t para ver una vista top aquí en el cubito tecla f para ver una vista front tecla l para ver una vista left esos serían los los comandos que podemos utilizar para agilizar un poquito la visualización ahora también es importante la retícula que nos aparece en el 3ds max esta la podemos aparecer y desaparecer con la tecla g tecla g ahora también esto ya se los habíamos explicado antes pero si yo llego a perder mi modelo con la tecla z en automático lo centra si no les aparece si su modelo está muy perdido apreten varias veces la z hasta que lo puedan encontrar esas serían las vistas ahora fíjense bien en estos modelos tenemos también la tecla f3 que es para ver una vista en sólido o una vista transparente por así decirlo y la tecla f4 para ver bueno los bordes de estos elementos si se dan cuenta yo puedo ver aquí estos bordes ahora si ustedes tienen una laptop y no les está funcionando el f3 y el f4 prueben utilizando la tecla fn y luego f3 o fn y f4 probablemente tengan que utilizar este botón extra ahora eso serían los botones de visualización ahora vámonos con la sección de manipulación para manipular objetos bueno acá arriba tenemos toda la barra de herramientas pero bueno queremos ser un poquito más ágiles entonces con la tecla q van a seleccionar ok con la tecla w ustedes van a poder mover con la tecla e ustedes van a poder rotar y con la tecla r ustedes van a poder escalar ahora si ustedes quisieran hacer eso pero copiando un elemento simplemente bueno tecla w para mover y shift antes de mover y vean se clona el elemento ok ahora tecla de rotar shift y vean cómo se va a rotar un clon y otra vez escalar shift y vean ya puedo escalar mover y rotar un clon del elemento ahora si yo utilizo la tecla s significa que se me va a habilitar mi snap tool que para qué sirve esto bueno básicamente para poder mover un elemento desde un un vértice en específico por ejemplo voy a habilitar aquí mis tres ejes y yo voy a apilar por ejemplo este elemento aquí y por ejemplo la cajita morada la voy a poner acá y vean estos ya los voy a borrar vean como esto ya quedó en el punto donde yo quería ahora fíjense bien para rotar si yo roto así pues se me va a rotar de manera pues no tan especificada por así decirlo pero si yo aplico la tecla a que es el ángulo snap tool se me va a empezar a rotar de 55 a el snap de ángulos por ejemplo suponiendo que yo quisiera yo estoy en una vista sí y pues me está obstruyendo el verde para ver el morado yo puedo seleccionar este y darle alt x que es una vista rayos x y ya puedo ver a través de este elemento sin cambiarle el material ahora un comando muy básico sería el alt q para aislar elementos y para salirse del aislamiento simplemente aquí abajito tienen el isolate selection o pueden darle clic derecho en isolate ahora y por ejemplo otro también bastante interesante si yo selecciono estos dos y los quisiera alinear puedo darle alt a y ahora aquí ya me cambió el cursor ya vieron y yo le tengo que dar a qué elemento quiero alinear estos dos entonces le doy a la cajita rosa y vean aquí ya me pregunta en qué ejes quieres que lo empare simplemente bueno yo le voy a decir que en el x nada más y vean ahorita como todos los ejes de las cajas se alinearon en x y si yo le digo en y pues también los va a alinear como ya vieron y si yo le digo también en zeta pues se van a encimar todos entonces alta para alinear objetos por ejemplo vamos a dejarlo así si yo tengo un objeto seleccionado y quisiera rápidamente invertir la selección control y y vean cómo se me invierte la selección control y para regresar y ahora sólo selecciones ahora si yo quiero seleccionar todo control a seleccionó todo lo que hay dentro de mi escena y para copiar control v y aquí me dice como copia como instancia como referencia ok simplemente como copia y si yo lo muevo ya hay una copia de estos elementos y bueno los clásicos control z para revertir las operaciones que has hecho o control y griega para rehacer lo que lo que quitaste con el control set es básicamente hacia atrás control z hacia adelante control y ahora en toda la opción de ventanas que podemos habilitar para modificar muchísimas más cosas en el software primero tenemos la tecla h que es básicamente bueno nuestro en nuestra selección de escena por ejemplo si yo selecciono aquí le doy doble clic a la caja 3 bueno esta es la caja 3 la h si yo selecciono aquí la caja 4 bueno esta es la 4 es como sinceramente este yo no lo uso tanto me acomodo un poco más bueno fluyendo un poco adentro de la escena pero hay gente en los cursos que se acomoda mucho con el select form sin entonces es una opción siguiente sería bueno esto también ya lo habíamos visto en vídeos anteriores tecla 7 para ver el número de polígonos que tenemos dentro de la escena ok con la tecla m vamos a abrir nuestro editor de materiales con la tecla número 8 vamos a abrir el environment en efecto que básicamente bueno es aquí donde puedes colocar la iluminación de la escena puedes colocar un hri una un corona sky y lo puedes jalar en automático aquí te da las opciones de corona por ejemplo ahora ya no me acuerdo que número vamos pero por ejemplo si yo le doy en por ejemplo tecla c sería nuestras opciones de cámaras si es que ya tenemos cámaras dentro de la escena no entonces tecla c con nuestro shift f también es importante que sepan que vamos a ver la vista que va a salir en la cámara porque si ustedes no le dan en shift f esta no es la vista real que va a salir en el render ok con el shift f ahora si ven la vista real y como pueden configurar la vista f 10 que sería nuestro render setup bueno aquí yo ya tengo seleccionado el motor de render de corona y aquí en common bueno en el output size podemos modificar en todo el tamaño de la imagen que vamos a sacar ahora también con el shift shift vamos a poner bueno nuestro asset tracking que básicamente es para ver las texturas y los proxys que tenemos enlazados a esta escena yo por ejemplo ahorita no tengo nada si quieren ver más acerca de este de esta ventana les dejamos un vídeo que es para recuperar sus texturas donde van a utilizar mucho esta ventana por último también está el f9 que es básicamente para si ustedes ya están listos para renderizar f9 y en automático empieza su render este también es muy bueno no lo recomiendo tanto porque a veces es un poco precipitado así directamente hacer el render pero si ustedes quieren adelante y ahora vámonos con la sección del editable poly que también hay algunos comandos rápidos como para manipular mejor esto por ejemplo esta es una caja ahora fíjense bien yo quiero que sepan que ustedes pueden poner sus propios comandos rápidos en el 3d max por ejemplo yo aquí ya tengo mi comando secreto para hacer un editable poly así de simple si quieren que les enseñemos cómo pueden ustedes configurar todo su interfaz la interfaz del programa para que hagan sus propios comandos pues déjenlo en los comentarios y lo haremos ahora ya que esto está convertido bueno a un editable poly quiero que sepan que en la primera pestaña que es la de selection tenemos la opción de vertex de edge de border de polygon y de element esto lo puedes seleccionar con los números el 1 vertex 2 edge 3 border 4 polygon y 5 element y para salir que hay mucha gente que se le olvida salir de las herramientas de selección pues con los números así de simple te sales por ejemplo aquí en edge también hay otros comandos bastante interesantes que por ejemplo si yo lo voy a dar aquí en vista en rayos x y si yo quiero conectar de manera rápida con una sola línea simplemente yo le voy a dar control shift control shift es para hacer una conexión muy sencilla que bueno también tengan presente que si ustedes le dan en connect en la cajita de settings tienen muchísimas más opciones para manipular esto esta es una opción muy muy rápida ahora que por ejemplo si yo selecciono este voy a seleccionar todo y ahora si yo quisiera hacerle un chamfer que es como la esquinita un chaflan simplemente le voy a dar control shift c y vean aquí ya me cambió el cursor la simbología si yo le doy clic sostenido y le doy hacia arriba vean cómo se empieza a cambiar la esquinita a cambiar la esquinita ajá clic sostenido hacia arriba y ahora con el siguiente clic yo me voy a acercar ajá aquí bueno ya se quedó guardado voy a hacerlo de nuevo voy a darle control shift c ahí vean cómo con el segundo clic yo nada más estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo y vean cómo pues empieza a deformar un poquito está en este chaflan por así decirlo pues también les les recomiendo que si quieren un poco más de detalle pues se vayan directamente a los settings del chamfer no y aquí ya tienen muchísimos más valores para modificar y ahora vámonos con la herramienta de polígono y por ejemplo yo voy a agarrar esta cara y si yo quisiera hacerle un biselado por así decirlo simplemente yo lo voy a dar control shift b y vean me sale la opción de bebel y otra vez ya me cambió la simbología del cursor simplemente clic sostenido y me va a decir bueno hacia arriba o hacia abajo hacia donde quiero el bebel y vean soltando el clic me va a marcar como la profundidad del bebel que estoy haciendo ajá y bueno así es como podemos hacer conectar un conect chamfer y bebel así es como se llaman los comandos ahora por último les quiero enseñar estos últimos comandos que ya son como tips a la hora de tener una escena un poco más compleja ya con muchísimos elementos como luces cámaras geometrías o formas entonces por ejemplo esto ya vamos a dejarlo acá vamos a salir del aislamiento y acá yo tengo suponiendo que esto es una escena aquí digamos que ya me están estorbando mucho mis luces y mis cámaras a la hora de meter algunos detalles en una escena por ejemplo yo puedo darle shift c shift cámara para esconder o habilitar mis cámaras shift l shift light para habilitar o esconder las luces shift g que es para geometría y shift s que son shapes para las formas ahora por ejemplo quiero enseñarles aquí en una escena que es un poquito más compleja por ejemplo aquí vean ajá pues aquí ya hay demasiadas líneas o sea ya es un poco complejo estar moviendo algunos detalles no de esta manera pues simplemente utilizando estos estos comandos por ejemplo shift l para esconder mis luces shift c para esconder mis cámaras shift g para esconder mis geometrías vean ya no hay nada y por ejemplo estas son líneas que serían shapes que sería shift s las líneas del plano bueno también las está tomando entonces vamos a habilitar todo y de igual manera no también están los filtros de selección para que ustedes puedan manipular solo geometrías solo formas solo luces y solo cámaras ajá y pues que les pareció amigos como vieron fueron bastantes pero sin duda si ustedes empiezan a implementar todos estos comandos rápidos créanme que su rendimiento a la hora de modelar y a la hora de estar armando su escena va a incrementar por mucho denle like si les gustó si también quieren ver ese tutorial de cómo armar ustedes sus propios shortcuts o sus atajos pues háganoslo saber aquí en la cajita de comentarios y los estaremos leyendo y próximamente pues lo haremos compartanlo y también los quiero invitar a que nos sigan en nuestro instagram y facebook también tiktok ya tenemos tiktok entonces síganos en nuestras redes sociales para que vean todo lo nuevo que estamos subiendo todos nuestros trabajos y también la información de nuestros cursos si están interesados alguno de ustedes en tomarlo y también para que vean los resultados que están teniendo nuestros alumnos sinceramente han superado por mucho nuestras expectativas hay gente que llega desde cero y saca unos portafolios que sin duda están increíbles entonces vayan a darse una vuelta y nos vemos la siguiente y 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